Hola, 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 bueno, vamos a darle, vamos a darle en el capítulo anterior, en escenas del capítulo anterior, hicimos la página principal, hicimos el contenido de la landing y hoy vamos a hacer acerca y menú, vamos a hacer dos páginas en un solo capítulo y por eso vamos a apurarnos, tenemos la carpeta 05, vamos a arrancar, acerca, bien, tenemos acá el esqueleto básico, lo que yo decía que tendría que ser el application layout y tendríamos que estar editando otra cosa, pero bueno, section id, a la cerca le vamos a poner un id a esta sección para saltar para ahí directamente, si, about, no, 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 bien, bien, ¿cuál es el contenido? El contenido es este, pumba, copiamos todo, bien, eh, todo esto es texto, tendríamos que agarrar y pasarlo a, este, a HTML semántico y toda la existencia, ¿no? Eh, la única diferencia es que, la única diferencia no es que haya ninguna diferencia, lo que vamos a hacer es esto, mirá, insert y alt, que es importante tener, eh, y esto va para la foto, este, de Pisat, de la foto, no, no, eh, se llama Jorge, se llama Jorge, mi personaje ficticio, y esto estaba acá, ing, este, jorge, human.txt, y esto queda así, esto está todo tirado, y acá el elemento de ing, porque no se está viendo, ing, alt, no, está bien, jorge, human.txt, .txt, qué bueno, me encanta, bien, ahí está Jorge, bueno, vamos a hacer la gran utilísima, y vamos a copiar el código este, así yo no tengo que andar, este, a mano poniendo que esto todo hace un p, y todo eso, bueno, utilísima, acá tenemos un h1, un h2, este, todo esto, esto está mal intentado, este, el elemento, la imagen que tiene a Jorge, le agregamos una clase article image, tenemos el alt y tenemos todo el texto que habíamos puesto. Ahora, vamos a hacer otra cosita más, vamos a crear un elemento article, el elemento article, este, la característica del elemento article, porque qué pasa acá, article y section son dos elementos nuevos de HTML5, ok, este, la gran diferencia entre ellos, esto está mal intentado, la gran diferencia entre ellos es que section trata de seccionar en diferentes partes el documento, y article, el contenido de un article tendría que ser, este, sindicable, tendría que poder ser comprendido por fuera del contexto de la página, es decir, yo tendría que poder tirar todo en un RCS que se entienda de qué se está hablando. Entonces, esto podría llegar a ser equivalente a un blog post, la parte de la cerca, así que vamos a crear una estructura medio parecida, y otra cosa que vamos a hacer es, vamos a justificar mi, este, no es porque yo quiera justificarlo, sino para que se entienda, porque yo cuando usé el header de la página principal, lo seleccioné con un selector de atributos CSS, y no directamente poniendo el header, porque los articles pueden tener headers, y acá vamos a usar un header, header, y header, y cierro header, cierro header, y acá podríamos, para diferenciarlo, class, article body, esto me hace acordar a micro, este, como se llamaba esto, micro, micro semantics, como se llamaba esto, me hace acordar a microformats, me, 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 googleé, este, and tree content, googleé como era que se llamaba el tema de esto de microformats, este, si quieren saber más sobre microformats, googleenlo, este, es como un estándar de estructura, como para agregarle un poco de semántica, más semántica todavía a la cosa, por ejemplo, el b-card, este, de microformats, no, b-card no es el microformats, se llamaba otra forma, es parecido, por ejemplo, Google, este, te indexa la página, y lo tiene en cuenta a eso, y le agrega como que, la estructura de las cosas, googleenlo, y bueno, en microformats, si tenés, este, una estructuración de un blogpost, entry content, sería la clase que le tendrías que poner, entonces, ya que estamos, estoy siguiendo los estándares de microformats, por más que esto no es un blogpost de microformat válido, lo voy a usar, porque ya es así, sorry, entonces, tenemos un article, tenemos un header, y tenemos la de div class entry content, acá un article image, y todo el contenido de texto, bien, a ver esto como se ve ahora, ahhh, se ve un poco mejor, tenemos, este, una estructura semántica, bueno, que vamos a hacer con este, con esta imagen, vamos a flotarla, a la derecha, pero no porque querramos hacer columna, sino porque queremos usarla, este, la, sino porque queremos que se vaya para la derecha, de la forma que float fue originalmente pensada, para, ehm, yo que más tengo, vamos a cerrar eso, tab, new, css main, modular, bueno, entonces, como estamos haciendo la estructura de article, que en teoría podríamos llegar a reutilizar vamos a... vamos a llevarlo y no le vamos a poner ninguna clase porque en realidad yo sé que no la voy a reutilizar si tuviésemos diferentes tipos de articles podríamos ponerle diferentes clases article header y... estoy cantando wey, quiero cosas entry content EntryContent y bueno capaz que le puedo cambiar los P del EntryContent Bien, tenemos entonces esto aquí, vamos a montarlo un poquito Y vamos a empezar a darle un poco de PIZZAS Bien, primero que nada, article image, float, right Margin, 1M, 0 ¿De arriba? No, de arriba no 0, 0, 1M, 1M para tener margen de abajo y de derecha Vamos a ir copiando esto Y quiero hacer otra cosa que es aumentarlo un poquito el tamaño de la tipografía Article image, EntryContent Vamos a aumentar todo el article font size 1.1M, a ver Algo que me parezca legible, un poquito mas legible Margen de derecha, un poquito mas de espacio Y acá un poquito menos, bien 0.5M y 1.25M No, no puedo chiflar porque si chiflo y le tiro aire al micrófono Después se siente todo mal Bien, que mas Una cosa que yo quería hacer desde un principio Lo voy a hacer ahora al body y le voy a poner color B0, B0, B0 B0, 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 B0 Entonces se dan cuenta que yo puedo agarrar y editar los headers que están adentro de un article Y es algo completamente diferente que el header este que es el header de la aplicación Que tiene role banner, que es otra cosa Los dos son elementos header y los dos son seleccionados de formas diferentes Lo que me permite poder tener un header de aplicación y un header de article ¿Por qué este esta mas grande? El h1 y el h2 ¿Por qué el h2 esta grande? El h1 Porque yo le acabo de poner un fan size Que raro El h2 por defecto Digo, el h1 por defecto es mucho mas grande que el h2 No entiendo porque este h1 esta mas grande que el h2 No Me intriga Me intriga pero no tengo tiempo para investigar esto Front size El h2 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 en una suminio ¡Suscríbete al canal! 0.5, sí H2 Y margin negativo Y punto 8 Voy a explicar qué dice No, todavía no terminé Pero les puse el H1 Y el H2 Que son hijos del header que están en article Un font size de 1M Después dije, el header va a ser el más chico Entonces voy a controlar con header Dando un tamaño de tipografía total El tamaño del H2 hasta que me guste Entonces H2 sigue siendo 1M Pero que hereda del header, entonces tiene el tamaño que yo quiero Y al H1 le empiezo a aumentar el tamaño relativo Al tamaño que yo le declaré al header A las 2 también les disminuzco al line height Y para line height Tuve en cuenta tener Más texto, entonces ahí me di cuenta Cuál es el line height que yo quiero Y a partir de eso, ahora recién voy a poder Empezar a piquear los márgenes Para que a las distancias a mi me satisfagan Porque me tienen que satisfacer Si no me satisfacer No chifles Vamos a dar un poquito más de aire Un poquito más de aire Breathe Space Bueno, vamos, entonces está, quedó así 1.35 de 1, esto no lo toqué 1.6, 1.8 Como siempre digo Lo mejor para esto es tener 2 monitores Pero bueno, no tengo 2 monitores Digo, tengo 4 monitores Pero Pero no, no, estoy Estoy haciendo un screencast 0.25 1 Qué cosas innecesarias que digo Bien Bien, me quedó ahí No me gusta ahora, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Por qué? 0, ah, me olvidé un 0 Me olvidé un 0, qué bueno Qué bueno, estos son los errores que uno Después se arranca los pelos Ahora sí Ahora sí Presenté el futuro Y acá, y acá Capaz que al final del article Yo podría darle un poquito más despacio Entonces el article Mirá Mirá, 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 mirá Mirá esto Acá, ¿te das cuenta? Aparece como que hay un article vacío acá Eso es porque yo cerré mal la tag Son errores que son importantes Entonces acá tengo que cerrar la tag Si no la cierro Está mal Este HTML Validator HTML Validator Ya les voy a enseñar así On the fly W3C Markup Validator Validation Service Ustedes vienen acá Este Y ponen la URL Si es que lo tienen online En algún lado Y esto les valida el código Háganlo Por favor Háganlo Yo ya no lo hago porque Porque está Este Y para el CSS También tiene Para el CSS También tiene validación Otra cosa La W3C Es el marco Es la web Consortium De la Psicodelia Después tenés el WhatWag Este What ¿Cómo era? Que se llamaba WhatWag Si WhatWag No WhatWorking Group No What Working Group Que originalmente fue Es otra cosa Es otro estándar Es otro cuerpo de gente Que hace estándares Y otra cosa Es de la W3C SCHOOLS W3C SCHOOLS Que no tiene nada que ver Con la W3C No está asociado En lo absoluto con la W3C No le den pelota El segundo artículo Es la W3FOOLS Lean esto acá La W3SCHOOLS W3SCHOOLS An intervention Porque La W3SCHOOLS Y acá tienen todos los nombres De la gente que está de acuerdo Con esto Que son todos salados No sé si son todos salados Pero hay salados ahí ¿Quieren buscar información En internet Acerca de De HTML O de CSS Pongan Elemento INSS MDN MDN Es Este Mozilla Developer Network Ok Siempre MDN Es consistente Es consistente Pero lo más importante Es que no le den pelota A la W3C SCHOOLS No le den pelota A la W3C SCHOOLS Siempre vayan y busquen En la MDN Este De hecho yo tengo un cosito Acá Le pueden agregar cositos Acá Para que si tienen Firefox Ustedes buscan con un engine dado Para encontrar esto Para encontrar esto Este Googleen Minecraft Project Les tiro este pique Porque no es fácil de encontrar Minecraft Project Googlean esto Paradójicamente Agrega Minecraft Project Como uno de los cosas Como uno de los cosas Y después Pueden encontrar Otros cosas Para encontrar cosas Está Rápido Vámonos de acá Vamos a ir con el artículo Bueno Article El Padding 0001 Otra cosa Para este Yo lo que hago Cuando estoy moviendo estos números Es este Si te paras encima Del coso El cursor está encima Y vos usas las teclas De arriba y para abajo Vos la aumentas a esto A nivel de unidad Si apretas Control O Command Lo haces a nivel de escena A nivel fraccional No sé si No, de escena No, de escena no Al contrario Y creo que si apretas Otras combinaciones de teclas Cambia de forma diferente No, eso no Eh, está 1.5 Y article de arriba No quiero nada Está bien Article 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 ¿Adivinen qué? Terminamos con el article Vamos a ver el menú Nuestra variedad de pizzas Es monumental Come en Pizzatio Pizza Gourmet Live 144p Con queso, panela Y base integral No sé qué es eso Acá tenemos un menú de texto Vamos a convertir esto En algo coherente Entonces Vamos a cerrar la cerca Vamos a abrir el menú Archivo de menú Archivo de menú Es Como habíamos visto antes El genérico Con las diferentes secciones Bien Entonces Esto Va a ser Un Call to action Vamos a meter acá Y ya así Rapidonga Y ya así Rapidonga ¿Y acá? ¿Y esto? Esto nada No, no, no Saca el contenido Saca el No tenemos ningún Yframe Pero lo que yo quiero hacer Se los voy a Se los podría dibujar Se los podría dibujar Se los podría dibujar Yo tengo algo para dibujar Si, tengo un Photoshop Tingo Yo lo que quiero hacer es esto Quiero tener un área así Dividida en dos El menú Quiero tener acá El contenido de la cosa Una rayita Y acá El numerito Que es el precio Y acá la descripción Más suave ¿Me entendés? Y esto Se sigue repitiendo Para abajo Se repite varias veces Taca, 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 taca Y acá Se repite lo mismo ¿Qué me hiciste? Bueno Lo mismo de acá Pero acá Este... Me parece a mí Que es una forma eficiente De poder optimizar el espacio Es decir Los largos Si los largos De cada nombre de pizza Fuesen súper largos Capaz que haría todo Una sola columna Pero como Son relativamente Cortos Y tenemos espacio Vamos a hacer dos columnas Para esto Vamos a hacer dos columnas Vamos a poner de un lado El coso Una rayita Para que la visión Siga fácilmente La conexión La conexión entre el precio Y el ítem El precio de la cosa Y abajo Una aclaración De cuáles son los componentes Porque si Está la pisa El grito del ascencio Este tipo ¿Qué tiene la pisa del grito del ascencio? Tiene Aguasalus Y panceta Bien Tenemos que pensar en una estructura Para esto Vamos a pensar en una estructura Nosotros tenemos un atributo Este De columns De CSS3 Que nos permite Dividir en columnas Las cosas Sin tener que hacer estructuras Específicas para eso No la vamos a usar ahora Porque quiero tener un poco más de control Acerca de Cuando salta la columna Y a veces el columns Este Está más orientado Como para usarlo en texto En texto plano Como dicen Por ejemplo Una serie de P's Que corran libremente Si quieres tener un poquito más de control Vamos a hacer una estructura Una estructura Si queremos columnas ¿Qué hacemos? Ja 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 ¿Qué hacemos? Si queremos columnas Usamos el Coso mágico Que nosotros ya creamos Para hacer columnas fácilmente Entonces tenemos El div class row Y Si Es una miti y miti Con la mitad de 6 ¿Qué número es? 3 De vuelta En la matemática Un espectáculo Bueno Entonces yo también En este caso Voy a hacer la gran utilísima Voy a repetir La estructura Que yo voy a pensar ahora Pero entonces Vamos a pensar la estructura Y después la repito Mágicamente Bien Esta es una serie de ítems ¿No? Tenemos Nombre, precio, aclaración Nombre, precio, aclaración Nombre, precio, aclaración Nombre, precio, aclaración De varios ¿Qué es? Es una lista Entonces Va adentro de un elemento de lista UL Bien Cada uno de estos PBTs Va a ir dentro de una lista Ahora Dentro de esa lista Necesito más estructura Necesito poner El nombre de la cosa Y el número Y el número Y abajo una aclaración Tenemos varias formas De poder estructurar esto Podríamos por ejemplo A Napolitana Poner un elemento Y el precio en otra A Napolitana Flotar a la izquierda Y 154 a la derecha Y después a esto Poner un clear both Podríamos hacer cantidad de cosas Pero lo que sí Entendemos Es que necesitamos Poner a la A la A la A la A Napolitana Y a 154 Adentro de un mismo elemento Vamos a usar un span Genérico para esto Y después Dos elementos diferentes Para El título Y el precio Ahora les voy a mostrar Les voy a mostrar No, les voy a decir El elemento B Es un elemento No semántico El elemento B No tiene semántica No significa nada B significa Negritas Es este Va un poco en contra De lo que yo dije En el capítulo aquel De semántica B significa negritas B significa mostrármelo Negritas No significa Es importante Significa mostrármelo Negritas Strong significa Estos importantes Estos importantes Entonces Como el precio No me importa tanto Este Que tenga un valor semántico Me importa si poder Este Agarrarlo fácilmente Utilizo el elemento B Que no tiene semántica Este Y de esa forma Lo puedo agarrar fácilmente Que es mucho más Para mí es mucho Más limpio Que poner span Class Price Por ejemplo Span tampoco tiene ningún significado semántico Span es un contenedor genérico Pero en vez de poner span Class Price Y agarrarlo por la clase Price A ver le pongo B Chao Small Small Otro elemento que tampoco tiene Es ningún significado semántico Small Small No tiene ningún significado semántico Pero en realidad tiene sentido acá Porque es la aclaración Y va a estar un poquito más atenuada En cuanto a color Y a eso Entonces le encaja un trueno Bueno Y acá tenemos la estructura básica Después tendríamos que ir repitiendo estos Y tendríamos este Varios Varios de esta forma Un ul Acá Y el ul Vamos a poner en la clase Que sea menu list Así lo agarramos fácilmente por la clase Y ahora tenemos que repetir lo mismo con todos estos Y crear dos listas del mismo tamaño Una para la primera columna Y otra para la segunda columna Esto requiere Este Lo podemos hacer varias formas Podemos hacer la gran este Hola Soy una Soy un monkey Y lo hago a mano Yo El momento que hice esto Lo modifique con expresiones regulares Así Para que salga rápido Este Te lleva un tiempo hacer la expresión regular Para que Lo acese Pero Lo haces O Generalmente lo que vos tenés Es un backend Que guarda todo esto En una base de datos Y después tenés Templates Que Tienen Un For each Hago Una estructura Que sería la más eficiente En realidad Pero bueno No tenemos un backend Y no le voy a enseñar expresiones regulares Así que voy a asumir Que ustedes van a Hacer la La versión monkey De id Y hacerlos de a uno Poner uno dentro del otro Yo lo que haría en ese caso Por ejemplo Sería hacer Si fuese a hacer la versión monkey ¿No? Que no tiene nada de malo Miren que yo al principio de mi carrera Hacía Si habré hecho cosas a mano Así Onda De formas súper ineficientes Yo lo que haría en ese caso Es hacer una estructura vacía Copiarla varias veces Y después ir copiando y pegando Y poniendo las cosas adentro Yo les recomiendo que lo hagan Por más que sea ineficiente Cuando están aprendiendo Esas clases de repetición Es como el maestro Miyagi ¿Viste? Que lo manda a limpiar el auto Y hace así Y el loco dice Fucking ball Le tengo que hacer así Cuando el maestro Le pegaba a limpiar el auto Me servía para algo Que en la vida real Le hubiesen quedado a piñas Pero bueno Si ustedes hacen esto Este... Agarran práctica Agarran docilidad en las manos ¿Me entendés? Se acostumbran a Hacerlas chiquitiqui Son... Son gajes De... De la psicodelia Bueno Vamos a hacer la gran utilísima entonces Bueno La gran utilísima Fue realizada Yo cuando digo utilísima Es como... Porque me refiero a los Programas de cocina En los que te dicen Y le ponemos Lo pintamos con aceite Y bueno Y acá está pronto el pollo Y te traen el plato así Que está todo pronto Es decir como que ya pasaron dos horas Y... Y está cocinado No sé si lo utilicé más en eso Yo creo que nunca había utilísima en mi vida Pero está... Bien Vamos a ver... Cómo quedó esto, nene UL class menu list ¿No? Y tenemos los Lee Y tenemos todo esto adentro Tenemos Spanel Strong Lue el coso Cierro Lee Abro la Hawaiana No sé qué Estas cosas están re mal Porque la napolitana Tiene queso Este... Tomate Y albahaca creo Es una napolitana Pero acá no Es datos... Datos como para... Para tener una excusa de ser un sitio Bueno Como pueden ver Es medio hipnótico Y además que es hipnótico Acá se genera como una cosa tipo Cierro div Cierro div Cierro div Cierro google Y si tienen... Si quieren por ejemplo Decir... ¿Qué es cada cosa? No sé Pueden llegar a ser por ejemplo este div ¿Cuál es? Es el div class row Entonces le copio acá Yo que sé Class row Este... Voy al final Que esto me lo... Me lo... Me lo probé de BIM Y acá pongo un comentario HTML Y acá... No sé... Pongo... No sé... End... Class row Call 3 Entonces... Pongo un comentario HTML que diga... End... Class... Call 3 No... Si lo pongo en este... Tendría que poner... Ser... Consistente... Y hacerlo acá también... Pueden usar cosas como esas... si les resulta útil para entender de repente venís o tenés un problema de intentación por ejemplo, y ves algo que no está bien inventado y decís, ¿por qué esto no está bien inventado? y este div que cierra capaz que es que viste algo mal hay muchas oportunidades para cometer errores por eso de vuelta les digo que utilizo el de la W3C HTML Validator porque el toque les dice los errores bueno, ¿cómo se ve esto? un apetáculo la teoría de pieces es monumental ya tenemos la estructura básica ahora lo que tenemos que hacer es crear las clases y estilarlo vamos a sacar acá vamos a sacar acá vamos a crear una specific page porque en realidad el menú yo sé que lo podría decir lo voy a hacer de forma tal que sea modular que si quiero ponerlo al otro lado lo voy a poner al otro lado pero yo sé que en este proyecto no va a haber otra página que tenga un menú va a haber una página para menú y está entonces está lo voy a construir de una forma modular pero lo voy a poner dentro del CSS como que es una specific page menu que necesito entonces que necesito necesitó este no es el menú que una cosa que no sé hacer en Vim es desde ahí ahí no mas este, menú, agarrar y abrir otro coso y hacer magia, debo que hacerlo como quede, section id menu list, no lo voy a hacer nada con eso, ah, podria, podria llegar a estilar el h1, no es, no creo que lo haga, pero, lo hago menu list una cosa que esta pasando aca por ejemplo, es que tengo un id menu list y una clase menu list no es ideal tener una clase y un id que tengan el mismo nombre, pero tecnicamente pueden coexistir y son dos cosas diferentes, una cosa es el id menu list y otra cosa es la clase menu list no es ideal que se repitan porque por mas que tecnicamente anda puede causar confusiones en los seres humanos, y son seres humanos los que hacen todo esto, no hay que olvidarse de eso a veces que algo sea mas comprensible por un ser humano es mas, mas mejor, a que sea super elegante o super, super one liner, uu mira si me ahoga y esto es todo lo que necesitamos, que te pare no, 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 no menu list las menu list Las menu list son ULs Así que hay que sacarles el margin Y el padding por defecto Y vamos a None Y vamos a Font size Vamos a estructurar esto de varias formas Podríamos, como dije antes Flotar el strong para la izquierda y el B para la derecha Y tener que preocuparnos por después limpiar esos floats Y todo eso, pero yo voy a hacer algo un poquito más Un poquito más algo Voy a poner el spawn Composition relative Voy a poner el B Composition absolute Right 0 Voy a poner el strong como un elemento El spawn como un elemento de bloque Play block Y el strong también Son elementos que por defecto son elementos Son elementos que por defecto son elementos inline Entonces hay que explicitarles Hay que explicitarles Right 0 Top 0 No te van a hacer loco Y al strong le voy a poner un border Bottom Un bottom Bueno, vamos ¡Shhh! ¡Shhh! ¿Qué estáis haciendo? Cada vez peor ¿Qué estáis haciendo? 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 ¿Qué pasa? Tenemos diferentes tipos de descripciones de la pizza Y algunas son mayas largas Algunas son mayas largas como estas Entonces, si bien No nos tendría que estresar tanto El hecho de que quedan todos un poco Desfasados Yo como soy un histérico No quiero que queden desfasados Quiero que haya un ritmo vertical Y entonces Lo que voy a hacer es Asignarles un espacio por defecto Mínimo De dos líneas a las descripciones De todos estos pebetes Como para que Para que los espacios Estén asignados de forma explícita Esta altura Es dependiente del alto de línea Es decir Siendo un múltiplo de alto de línea Me garantizo de que todo ande bien El alto de línea es 1.2 Entonces El min height Tendría que ser 2.4 Y entonces Con eso Nos garantizamos De que queda todo Más o menos alineado Y en el caso hipotético De que bueno De que la descripción sea Demencialmente larga Bueno Igual entra ¿No? Porque ¿Qué pasa? Si yo a esto En vez de min height Le pongo height ¡Esta es tu altura! Ven acá como pasa esto Se pudre todo Porque el texto overflowea Sigue para abajo Este Pero Y pasa por arriba lo otro Si me pongo hitleriano Podría ponerle un overflow hidden Y es tipo Onda Si está el contenido Y ustedes no se preocuparon ¡Ah! Eso no es mi laburo Yo soy el que hace frontend Después que el contenido Que se preocupe Yo qué sé Podés tener cantidad De actitudes diferentes Yo prefiero De que si hay contenido Que se vea el contenido Y tratar de lidiar con eso De la forma más efectiva Este Capaz que uno puede venir ¡Ay! pero internet explorer 8 No anda Si no anda internet explorer 8 Mejor Mejor A algunos de ustedes Les van a joder con internet explorer Y con todo eso Ustedes digan de que Dramarhead dice que no De que internet explorer ya fue De que el futuro es el futuro El pasado es el pasado Y está Y está Entonces vamos a copiar Todo esto Y vamos a ver otro aspecto Después que copiemos todo esto Que es un trabajito que hice acá De que tener que entrar Y un trabajo Que nos muestras Y en este De que trabajar Y no T. Dijicar Y Gracias. Acá pasa otra cosita ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? A mí algo que no me está gustando No me está gustando Si bien está quedando bastante lindo el menú Ahí hay algo que no me está gustando Bueno, primero que nada Hay algo que no me está gustando Que no tiene nada que ver ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es? Voy a agregar un poquito de padding A los pebetes estos Para que no quede tan pegado La cosa que no me está gustando Es que En nuestro sistema de columnas El ancho por defecto Es decir, la separación por defecto Entre columna y columna Me está pareciendo que es muy Entre esta columna y esta columna No está buena Entre el borde y acá Me parece que está bien La separación Pero entre columna y columna No me está gustando Entonces voy a hacer algo mejor Que el hack de ayer Y voy a agregarle Al row Le voy a agregar una clase Que se llame Wider Separación Y esta es una clase Que yo podría llegar a utilizar Cuando para cualquier caso Quiera un ancho mayor Entre cosa y cosa Entonces vamos a ver Como yo voy a conseguir esto Ahora Separación La separación está definida Por padding Y por el row margin Entonces Lo que yo puedo hacer Es que Uh, que embole todo esto What an embole Voy a hacer esto Voy a hacer otra cosa Seee Voy a hacer esto Ya que está Así en la vida A ver si esto no funciona Capaz que termine Haciendo otra cosa A ver si esto no funciona Tendría que quedar igual que antes No tendría que Ah, porque yo le copié cualquier cosa Esto tiene padding No margin negativo Negro Que pibe Que pebes Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Uh, a ver que pasa A ver que pasa Yo la verdad que no se ni que va a pasar A ver si va a pasar lo que yo quiero Yay Pasa lo que yo quiero Más Más Sí 1.25 1.25 Lo que son embole es tener que escribir Todos estos selectores Todos estos selectores así Es tipo Oh, que embole Verdad Eh Hay otra forma de hacerlo Bien Entonces ya vieron como puedo extender Algo que por defecto tiene un comportamiento dado Y yo agarro Le creo una clase al contenedor Y afecto a todos los hijos a partir de esa clase Si yo de repente quiero que algo tenga Este Una separación de volúmenes un poquito mayor Lo que hago es le encajo la clase wider separation Y todo se encarga ¿Me entendés? Es el poder de agregar una clase Y de ya de que todo herede Este A partir de esa clase No tengo que andar para agregar una clase a cada una de las volúmenes internas ¿No? Utilizo el poder de la cascada El poder de la cascada Oh sí, oh sí ¿Está pronto esto? ¿Está pronto? ¿Está pronto? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿O no me gusta? ¿Qué deshijo? ¿Te gusta o no te gusta? Capaz que hubo un poquito menos de separación 1.8 No, no estoy ya 1.8 No sé No, 1.8 no 1.8 1.8 1.8 2.9 1.8 Vamos a modificar este посмотреть Acá A todos los H1 les tendría que modificar el line height a 1 Porque lo estoy repitiendo bastantes veces Esto es otra cosa, estoy detectando Estoy dándome cuenta un patrón A los h1 les estoy poniendo lineheight 1 siempre Entonces capaz que tendría que ir Al baseline y a poner acá Que todos los h1 tengan por defecto Lineheight de 1 Podría ser eso A ver que otros h1 he creado Hasta ahora ¿Me podría joder algo de una forma inesperada? ¿Me podría joder algo De una forma inesperada? No, porque acá ya está heredando lineheight 1 Así que está Lineheight 1 lo estoy haciendo acá Bien, perfecto Este tipo de cambios Es bueno hacerlos Lo antes posible en un proyecto Porque yo estuve dudando Yo en mi mente estuve dudando ¿Haré este cambio para todos los h1 les cambio en lineheight? ¿Qué pasa si hay h1 que existen en el proyecto Que yo no estoy teniendo en cuenta Y estoy cambiando todos los h1 Y estoy rompiendo cosas que ni siquiera soy consciente de que existen? ¿Entendés? Yo puedo hacer esto ahora Porque el proyecto es relativamente pequeño Y porque relativamente estoy arrancando Entonces Lineheight ¿Por qué no aprendes a escribir? Lineheight 1 Entonces estoy afectando todos los h1 Y ya que estoy A los que ya son h1 Y tienen un lineheight de h1 Se lo saco Pimba Acá ¿Por qué? Ya lo hereda Entonces está Entonces el menu list Que yo le iba a poner específicamente Un lineheight de 1 No tengo que ponerlo Que te voy a ponerle Un font size Más grande A ver Otra cosa No estaré detectando Yo también que a los h1 Generalmente les estoy cambiando El tamaño de la tipografía A ver Acá tengo uno que tiene un tamaño de 1.6 Es muy poco eso Y este tiene uno de 1.5 Se lo voy a poner específico Este es específico El tamaño de la tipografía El tamaño de la tipografía Ahora que estás seguro Llámanos O vení A deleitar tu paladar Con la pizza Que desafía También podés ver Cómo Cómo luce nuestro restaurante ¿Qué pasó? ¿Qué mirás? ¿Qué pasó? ¿Qué mirás? ¿Qué pasó? Esto es Uruguay Esto es Uruguay Cultura 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 También podés ver Cómo luce Nuestro restaurante Y acá Cierra el lado Dije eso De que mirás Porque no sé si escucharon Que pasaron unos seres humanos Allegedly Seres humanos Por la puerta Este Llámanos o vení Ya lo había cerrado Bien Este Llámanos o vení Contacto Punto HTML Y el otro Como luce nuestro restaurante Sería Fotos Fitis Fotos Venía a nuestra Facha Llámanos o vení Contacto Fotos Bien Section Yo ya le he agregado Se te da como un concepto modular Pero le voy a aumentar El padding De derecha Y de izquierda Un poquito Punto 5 Y tengo que ver A ver Si este cambio No me afecta negativamente El CTA Que yo ya había creado Acá A ver No me afecta negativamente Bien Ya hicimos acerca Con article Y con toda la existencia Un espectáculo Hicimos el menú Tiempo record Yo creo Muy eficiente Después que tenés Una estructura básica Que es muy importante Tener ese sistema Inicial Después es empezar A crear contenido Y hacer las features Específicas Que necesite ese contenido Pero bueno Ustedes ven Vas al menú Y tenés Un menú Tienes HTML Que es googleable Que puedo aportar Control F Y digo Ah quiero algo con queso A ver Ah napolitana Tiene queso Ah y la mediterránea Tiene queso No es una imagen Que sacaron Del PSD Que les pasó El diseñador Para hacer los flyers Me entendés Que está ahí en la página Como un binario No indexable Y no reconocible Por nada Y no searchable Es texto Texto Es contenido No entendés Son caracteres Interpretables Por seres humanos Son legibles Por un lector De pantalla Por una persona No vidente Porque los ciegos También quieren comer pizza Loco Y eso no es un chiste Es así Es un tema De accesibilidad Importante Y ¿Qué más? Hicimos STA Hicimos esto Vimos más o menos Como según un artículo Para acá Y estamos prontos Estamos prontos Estamos prontos El próximo capítulo Vamos a hacer la galería Que yo creo que va a ser Solamente ese capítulo Para la galería Y en el último capítulo Vamos a ver contactos Vamos a ver forms Y vamos a ver Cómo arreglarnosla Cómo arreglarnosla Ese va a ser Este El capítulo final Yo creo Porque Vamos a poner un Google Map Y no vamos a ver nada De Javascript Es decir Vamos a ver lo que significa Tener que arreglársela Googlear Y meterle Es una parte Esencial De este laburo La parte esencial Googlear Y ver qué pasa Es esencial Quiero ver si Line height Quedo bien Bueno Nos vemos en el próximo capítulo Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!